Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con vistas. Esta ocasión vamos a hacer la maquetación con UIKit de todo lo que llevamos, ya que se ve bastante mal así como lo tenemos y vamos a mejorar un poco el aspecto. UIKit es una biblioteca CSS, la cual trae una serie de elementos y componentes que nos van a ayudar para maquetar de manera muy rápida nuestras webs o sistemas. UIKit es una excelente opción ya que te da resultados a nivel de UI bastante aceptables y es muy fácil de usar, al igual que puede ser Bootstrap, Materialize o este tipo de bibliotecas que también son otras opciones, pero para variar un poco vamos a utilizar UIKit. Entonces vamos a descargarlo e instalarlo de manera manual, también obviamente hay más opciones como link por CDN, mediante descarga de npm.jarn, etcétera, pero vamos a hacerlo aquí de manera manual pues para explicar cómo trabajar con assets en Codeigniter 4. Entonces descargamos este zip, vamos a extraer los ficheros a nuestro folder de trabajo, en este caso yo lo tengo por acá. Están aquí y aquí tenemos ya nuestra carpeta pública que es donde nos dice Codeigniter 4 que tenemos que meter todos nuestros archivos de assets, imágenes, CSS, JS, etcétera. Entonces vamos a hacer una carpeta que se llame LIPS para indicar que aquí van a ir las librerías externas y vamos a ponerle UIKit, ok, otra carpeta dentro de ella. Entonces seleccionamos UIKit y vamos a extraer esos archivos. Entonces regresamos acá a nuestro Visual Studio Code y vemos que ya se encuentran los archivos. Ahora, para que UIKit trabaje necesitamos dos archivos que es el UIKit.min.css y el UIKit.min.js. También tiene otro de iconos, esto es opcional por si llegaras a utilizarlos, que también trae unos cuantos iconos que te pueden ser de ayuda para no linkear otras opciones, como puede ser Fono, Som o similares. Entonces vamos a linkear el CSS. Recuerden siempre utilizar el base URL y aquí va a ir toda lo que es la ruta. No es necesario especificar la carpeta public, simplemente vamos a hacerlo desde la carpeta LIPS. Entonces vamos a ir aquí y le vamos a dar copiar el path, en este caso relativo sería. Entonces lo pegamos aquí y le quitamos obviamente la carpeta public. Aquí nos lo genera con los slash invertidos, podemos cambiarlos. Y bueno, vamos a mover esta etiqueta hasta arriba porque este es un CSS, entonces vamos a ponerlo arriba de Render Section. Lo estamos haciendo en el main template porque obviamente vamos a tener que tenerlo de manera global para no estarlo cargando cada vez que hagamos una nueva página. Entonces ya al recargar te das cuenta que ya quitó los borders del body y también ya cambió el estilo un poco de las tipografías, etc. Entonces quiere decir que ya está cargado nuestro UIKit, solamente hay que cargar ahora el JS. Para eso vamos a irnos por acá con un scripts.crc y aquí mismo vamos a hacer lo mismo. Etiquetas de PHP, base, URL y adentro vamos a meter el path. En este caso vamos a irnos aquí y copiamos su path. que no lo habíamos copiado de manera relativa, entonces vamos a cortarlo todo esto de aquí y vamos a cambiar nada más los slash, ok, para que no tengamos algún problema. Entonces recargamos y vamos a irnos aquí a red para asegurarnos que esté cargando y efectivamente nos da un status 200, quiere decir que ya se encuentre ese asset linkeado. Entonces ya podemos empezar a trabajar con UIKit y vamos a irnos a la documentación y aquí vamos a ir poco a poco de arriba a abajo y yendo modificando algunas cosas, ok. Bien, primero vamos a modificar lo que es el navbar, que ya UIKit ya tiene un componente para que te da diseño a las barras de navegación, entonces simplemente hay que buscarlo por acá como navbar. Vamos a darle clic y bueno, aquí nos da una estructura básica para poder poner un menú de navegación. Vamos a copiar esto, obviamente no vamos a explicar muy a fondo todo, pero vamos a ir a buscar aquí nuestro componente navbar, que de hecho ya estamos aquí y vamos aquí a pegar ese código. Si nosotros lo pegamos y guardamos, vamos acá, recargamos y vemos que ya tenemos aquí una barra que acaba de salir, que esto ya serían los estilos del navbar. Entonces simplemente vamos a adaptar lo que teníamos acá a este nuevo código. Primero tenemos aquí un tipo que obviamente como UIKit no te provee ninguna de, o sea, digamos, estilos para un menú primario, un menú secundario en cuestión de barras de navegación, pues no sería bueno ponerlo, ya que pues no tenemos esos estilos y no tendríamos que hacerlo completamente manual mediante CSS, pero bueno, vamos, no vamos a ocupar algo que no tenemos ahorita. Entonces vamos a dejarlo eso en blanco, después analizamos un poco el código, tenemos un contenedor para una barra de navegación, le estamos diciendo después con esta etiqueta que se alinea a la izquierda y posteriormente tenemos ya nuestra estructura de menú con cada uno de los LI que serían, pues cada uno de los menús, que serían estos inicio y nuevo. Entonces vamos a ponerle aquí inicio y nuevo. De hecho aquí si guardamos y refrescamos acá, vemos que ya aparecen, ¿ok? UIKit también tiene clases para menús activos, que es con esta clase UIKit Active. Esta obviamente la podemos usar pues para que resalte dependiendo el segmento que llegue, que es lo mismo que estábamos haciendo arriba, pero con la propiedad Style para modificar el background color de color rosa. Entonces podemos copiar esto y lo vamos a meter adentro de aquí de la clase. Entonces vamos a decirle que si el segmento es inicio o es vacío, pues en este caso que ponga la clase UIKit Active, que es esta que está aquí. Entonces de lo contrario, pues que ponga la clase normal que es UIKit Pattern, que es para indicar pues simplemente un menú. Le vamos a poner esta y ya estaría listo. Entonces con nuevo sucede lo mismo. Aquí nos da uno adicional, podemos borrarlo, ya que solamente tenemos dos. Vamos a poner aquí primero la URL. De hecho aquí también nos faltó en inicio. Vamos a copiar por acá y vamos a pegar aquí, ¿ok? Y aquí también sería nuevo lo mismo, simplemente le ponemos nuevo, ¿ok? Para que nos lleve ahí. Y sería lo mismo aquí, simplemente copiamos este código que ya habíamos puesto. Lo pegamos aquí después de las comillas. Y vamos a poner la clase UIKit Parent en vez de Background Color Pink, ¿ok? Y también poner, perdón, este va en el otro lado, o sea en el Else. Y este lado iría aquí, pues el UIKit Active, ¿ok? Entonces una vez ya tengamos esto, pues ya podemos borrar nuestro menú aquí que teníamos. Entonces guardamos. Y vemos que ya pues tenemos nuestro menú. Vamos a navegar para ver que funcione. Y efectivamente ya está cambiando el estado activo en nuestros menús. Entonces ahora vamos a seguir con estos títulos, vamos a darle un aspecto pues mejor. Vamos a irnos acá a buscar un componente que se llama Heating. Y este tiene varias clases para poder modificar el tamaño de los títulos. Aquí podemos nosotros poner un título Small, que me parece un buen tamaño. Entonces vamos a copiar la clase y para esto vamos a irnos al código y vamos a irnos acá a nuestra... Al contenido de nuestra página ya como tal, que es donde se encuentra el menú. Y aquí está el H1. Vamos a ponerle una clase y vamos a ponerle Heating Small, ¿ok? Esto también le podemos agregar a nosotros un bullet, que es como una viñeta. Solamente es un detalle, entonces podemos copiar aquí la clase. Lo pegamos, vamos aquí y recargamos para ver los resultados. Y ya le pone una fuente un poco más grande y pone ese bullet. Entonces podemos también centrar el texto. También otro de los componentes que trae UIKit, que se llama Text. Trae algunas clases para alinear las fuentes y para poner algunas otras cuestiones. Aquí de hecho está en donde dice Text Alignment. Nos dice cómo poder alinear los textos. Entonces vamos a decirle que lo alinee al centro. Entonces con esta clase lo que obtenemos es que pueda centrar, en este caso, la lista de perfiles. Entonces, ahora también lo que necesitamos es un contenedor. Ese es muy fácil. Es simplemente poner div class UIKit container. Para eso, obviamente, pues va a dar como un margen para que no todo esté al 100%. Ahorita vamos a darnos cuenta. Recargamos y vemos que como que nos contrae todo y nos pone aquí un margen. Es mejor trabajar con contenedores ya que no nos gustaría tener todo al 100%, no al menos que así sea tu diseño. Entonces vamos a ponerle un padding porque aquí también sería un margin, pero vamos a usar un componente aquí que se llama padding. Para poder darle una separación al menú y que no se vea ahí tan apretado. Vamos a copiar este que se llama UIKit padding. También puedes hacerlo para el button, el top o el left, el right, la posición que tú quieras. Puedes ponerle padding. Ese lo vamos a poner aquí en el menú. Perdón, en el título. Y así quedaría. Vemos que ya lo separo un poco. Entonces ya se ve el aspecto un poco mejor. Podemos copiar nosotros todo esto. Vamos a copiar la clase. Y vamos a irnos a la otra página que teníamos que es donde vamos a poner el formulario de registro. Tenemos un título h1 también. Vamos a ponerle esa clase, ok. Bueno, aquí lo hemos copiado con todo y la propiedad class. Entonces solamente quedaría así. Aquí, obviamente, debemos de navegar aquí a nuevo para ver los resultados que efectivamente ya lo está poniendo aquí. Otra de las cosas que nos faltan es poner un contenedor. Entonces vamos a poner un div class UIKit container. Y ya con eso tendríamos un contenedor, ok. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Bien, para el tema de las tarjetas ya también se encuentra... Bueno, primero tenemos que ponerle una posición a todo esto ya que todo está en modo cascada. Entonces hay que ponerle un grid para poder segmentar en columnas. Ya hay un componente aquí en UIKit que se llama grid. El cual nos va a permitir alinear cada una de esas secciones. Entonces vamos a alinearlo en tarjetas. Así como son cada uno... Pues sí, un diseño tipo block. Entonces vamos a ponerle... Aquí es muy, muy simple. De hecho aquí nos dice cómo se usa. Vamos a irnos aquí al contenido. Tenemos un if y un else. Recuerden que esto primero compara si hay perfiles. Si no los hay, pues te pone este texto. Que aquí también sería bastante bueno ponerle un UIKit padding. Y también un UIKit text center para que se entre el texto y le dé un padding. Y aquí también pues vamos a poner en este caso el grid. A definir el grid como tal. Recuerden que aquí en el forage pues va iterando cada una de las tarjetas. Entonces aquí solamente tendríamos que poner el primer tip. Que es un... O definir que esto va a ser una grilla. Fuera de las etiquetas del forage. Y cada una de las tarjetas pues tiene que ser un dip. Como nos marca en la documentación. Entonces podemos seleccionar todo esto. Control y es un plugin que tengo para hacer grab de las etiquetas. Y así quedaría. De hecho si yo ya me voy acá y recargo. Vemos que no hay cambios. Pero porque no le estoy definiendo cuántas columnas va a tener. Para hacer eso podemos irnos acá a la parte que dice grid and width. Y en esta parte nos da unas indicaciones de cómo podemos hacer que definir las columnas. De hecho aquí si te das cuenta. Las define como... Podemos definirlas como un tercio para que salgan tres columnas o un cuarto. Ya como tú lo decidas. Como tenemos aquí como cinco tarjetas vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle tres columnas. Entonces vamos a poner una clase aquí al dip de la sección. Y vamos a ponerle esto. Entonces aquí vamos a recargar. Y vemos que ya nos dividió ahora sí en columnas cada una de nuestras tarjetas. Entonces ya se ve bastante bien así. Obviamente vamos a tener que ponerle un diseño de cart. Que es otra de las cosas que también nos van a hacer falta. Hay otra opción aquí que se llama match height. Que básicamente nos sirve para poder darle el mismo alto a nuestras tarjetas. De hecho ahorita vamos a ver si nosotros no ponemos esto. Ahorita vamos a ver lo que pasa. Entonces ahorita vamos a regresar. Vamos a irnos primero a el componente cart. El cual nos da pues estilos para obtener estos resultados. Aquí podemos irnos al que dice Miria. Que es un estilo ya con foto. Entonces vamos a copiar esto de aquí de arriba. Y vamos a ponerlo adentro de esto. Porque esto ya sería el estilo de la tarjeta como tal. Entonces aquí solamente vamos a ir sustituyendo partes. Por ejemplo aquí es donde va la imagen. Simplemente cortamos esto y lo ponemos de este lado. Y también podemos poner aquí en el cuerpo de la tarjeta. Pues poner el nombre y la descripción. Entonces quedaría de esta forma. Ok. Y dentamos. Aquí borramos los espacios vacíos. Vamos de este lado y recargamos. Y vemos que ya tenemos el estilo de las tarjetas. Pero lo que te decía. Si una tarjeta tiene más texto que otra. Le va a dar obviamente más altura. Esto pues se ve medio feo. Porque no todas tienen el mismo tamaño. Lo mejor sería obviamente poner un estilo Masori. Que es un estilo de diseño como si fuera una pared de tabiques. Literalmente. De hecho aquí también podemos aplicar Masori. Que es otra de las cosas bastante buenas. Vamos a regresarnos aquí a Grid. Al componente Grid. Aquí está de este lado. Podemos aplicar lo que es Masori. Es un estilo así como si fuera una pared de tabiques. Por así decirlo. Es decir que calcula para que sus separaciones siempre sean las mismas. Obviamente respetando los contenidos. Que si tiene menos texto o más texto. Pues le ponga el hate que sea. Que necesite. Pero que se puedan acoplar así las tarjetas. Este es un estilo de diseño. Obviamente UIKit pues ya trae este componente. Lo cual es genial. Si tú buscas una galería de fotos o algo así. Que es como son prácticas que comúnmente tienen distinta altura. Las secciones. Pues aquí te puede servir. Nosotros no vamos a aplicar Masori. Vamos a poner solamente esta propiedad. Para que le dé la misma altura a todas. Entonces vamos a aplicar esta clase. Dentro de cada una de las. Esto iría dentro del Grid. O sea dentro de la etiqueta principal. Entonces vamos a ponerlo como una clase. Vamos a poner el class. Guardamos. Guardamos. Y si te das cuenta. Ya tienen todos la misma altura. Entonces básicamente así queda nuestra maquetación. Aquí podemos hacer algunos detalles. Como ponerle unas imágenes un poco más chicas. Ya que estas están muy grandes. Eso podríamos solucionarlo con el tamaño de la imagen. De una manera muy fácil. Simplemente nos vamos al controlador Home. Vemos que aquí estamos usando un placeholder. Para poder generar automáticamente las imágenes. Desde la página Dummy Image. Entonces aquí le decimos que nos genere imágenes de 500 por 300 pixeles. Lo cual pues le da menos altura. Y de esta manera ya se ve mucho mejor. Entonces así quedaría. Obviamente otra de las partes que faltan es el header. Que el. Perdón el footer. Que ese también lo podemos modificar aquí en los layouts. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle la clase de UIKit Padding. Y también vamos a ponerle la de UIKit Text Center. Guardamos. Recargamos. Y ya se encuentra aquí nuestro footer. Ok. Entonces básicamente así queda. Obviamente si no. Si no estuvieran. Las tarjetas. Generadas. Es decir que por ejemplo aquí. Vamos a comentar todos nuestros arrays. Para que llegue un array vacío. Y. Te ponga el texto actualmente. No existen registros. Ok. Entonces de esta manera queda. La maquetación. Ya se ve mucho mejor. La maquetación. De como la teníamos antes. Y pues ya podemos. Ahora sí seguir trabajando. Con las demás partes. Del curso de Coding Nighter 4. Muchas gracias. Espero te haya gustado este video. Hasta aquí vamos a dejarlo. Suscríbete al canal. Comparte el video. Si te ha gustado. O si tienes cualquier duda. Pues déjala en los comentarios. Y en la medida de lo posible. Yo estaré contestando. Cada una de sus inquietudes. Muchas gracias.